La ministra para los pueblos indígenas, Aloha Núñez, continúa en las calles escuchando las diferentes propuestas del pueblo para el proceso constituyente, en esta oportunidad en el municipio Maracaibo del estado Zulia. Aquí hemos planteado los objetivos que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro para llamar a esta constituyente, desde garantizar la paz en el país, desde garantizar la paz para todo el pueblo venezolano, hasta la constitucionalización, por ejemplo, de las misiones y grandes misiones. El poder popular indicó que está preparado para respaldar a la revolución en este nuevo proceso electoral, en donde deberán elegir a los líderes que elevarán sus voces en el perfeccionamiento de la constitución. Aquí la juventud, también indígena, se ha desplegado a decirle al presidente, la juventud está presente. De verdad, nosotros estamos felices. Se espera que para este 31 de mayo inicie el proceso de inscripción de los candidatos en el CNE.